Pastora, quiero saber si mi pareja me ama de verdad. Escúchame, el verdadero amor es lo que se refleja de acuerdo a lo que está establecido en la palabra en el libro de primera de Corintios 13, verso 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sabes, quien te ama en los momentos difíciles está contigo, quien realmente te ama cuando realmente te toca el dolor, la enfermedad, la escasez. Tú ves su acto de presencia, no te abandona, no sale corriendo en el primer inconveniente en medio de una relación. Escúchame, mujer, hombre que me estás viendo, si estás atravesando una crisis en medio de tu relación con tu pareja y sientes que ese amor se ha ido deteriorando, puedes dejarme tu nombre y el de tu pareja en uno de los comentarios para estar apoyándoles en oración. Yo creo que Dios puede restaurar aquello que aparentemente se está acabando. Dios te bendiga y Él te guarde.